Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino, hijo, hijo, ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy cuervido. Comenzó a pasar necesidad, calamidades, lejos de su padre. Que cambien nuestros corazones, cambien nuestra mente. Vamos, parecimos a ti, Señor Jesús, con tus señores, con tus cualidades, con tu manera de amar, Señor Jesús. Porque no creo que nunca la crece, estaba en presencia, Señor Jesús. Amén. 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 Queremos en esta oración con Él también a nuestras familias y a sus necesidades. Queremos en la oración de Jesús, por nuestras palabras, a aquello que más le da a Jesús. Por nuestra boca es Jesús, todo aquello que tú quieras y que te diga en tu Santísimo Padre, en tu Santísimo Padre, en tu Santísimo Padre, con tus palabras hermanas, en mí, en mí, aquí lo que es la presencia del Señor. Con tus palabras hermanas, en mí, se invierna a que le amas. Mi Padre, se convierte en que escucha a sus hijos, porque el Señor que no te diga en que piensa recibirnos a la oración de Jesús, de amor y de bendición, de amarnos a Jesús y en esta noche. Queremos encomendar la oración de Jesús, en ti ponemos nuestra alabanza, nuestro caro, Señor Jesús. En ti ponemos nuestras necesidades, de equilibrar nuestros corazones, bendito y alabado seas, bendito y alabado seas. Quiero estar en tu presencia. Sancedí tu amor Cerca de mí Me guarda los dedos La saliencia Sé que veo Tú estás aquí ¿Quién está Jesús? ¿Quién está Jesús? En tu presencia Sancedí tu amor Cerca de mí Por más de los La saliencia Siempre Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Sí 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 Tú estás aquí Tú estás aquí A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. Cuando tú me amas, me desplazó la universidad. Cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. Cuando tú me amas, me desplazó la universidad. A tu vez, cuando tú me amas, me desplazó la universidad. Y en esa ciudad, me desplazó la universidad. Y en esa ciudad, me desplazó la universidad. Donde está tu tesoro, ahí es el carácter de corazón. Hoy, Señor Jesús, queremos confiar en tu corazón. Y queremos dejarlo a los pies. Queremos, que en ese corazón, estés como verdad, estés como reina. Ven a venir a las dos, Señor Jesús. Porque tú me desplazó la universidad. Nuestra verdad no suerte. Sigue abatando y abatando. A ti no lo amas, a ti no lo amas. Y en eso, Señor Jesús. Y en ese corazón, nosotras 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 nosotras. Por eso hoy, venimos a la vida. Y cuando venimos a ser un consejo, que nos haces perdidos. Venimos a que podamos hacer un día de forma de Dios, de Dios, a Dios, a Dios, a Dios y a Dios. Ven, ven, Señor Jesús. Tú eres mi Dios, mi Señor, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi orgullo, mi compadreza. Tú eres mi Dios, mi orgullo, mi compadreza. Tú eres mi Dios, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo. Tú eres mi Dios, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo. Amén. 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Bendito y alabado ser, Señor Jesús Atitú para la palabra La palabra se encarga, Señor Jesús Tú eres quien te origen Y eres tu alma Queremos sentirte La palabra se encarga, Señor Jesús Queremos sentirte a la palabra Reconocirte a la palabra Reconocirte a la palabra, Señor Jesús Que no hay nada Ni nadie más a la sangre Nadie más que a la sangre, Jesús Nadie más puede Porque sueño que vienes a la vida Porque malamente Nos han vivido Por favor, las palabras a la sangre, Jesús Y no nos ha añadido nada Que decías para los míos Mi alma No descansarás Para que se cuide de ti Queremos descansar Jesús, nuestra alma En tu presencia Danos descanso Santísimos, danos paz Estaba naciendo Estaba naciendo Estaba naciendo Y dirigir nuestra vida Hacia ese momento En tu presencia En tu presencia Que pudiéramos Jesús Andar a Él Desde el bosque Profundo de nuestro corazón Como ve A nuestros ojos En el Nuestros sentidos Creemos y sabemos Que tú Estás Bendito Y amados Ser Pero pase Y no cambie nada Pero confiere En tu presencia No cambie nada No cambie nada No cambie nada Amén. 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 Fuerte de abrazos a Jesús. Estamos todos tristes. ¡Estamos muy contentos! Sí. ¡Sí! ¡Entonces cantaré a nuestro amor! y entonces cada vez todo es la obra Cristo Rey, Cristo Rey, Cristo Rey, 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 Rey ¡Fueltos aplausos a Jesús! Bendito y alamado sea el Señor Jesús Bendito y alamado sea el Señor Quiero celebrar esta carta que el Señor le ama ponernos el corazón en el Sagrado Corazón de Jesús El Señor Jesús sabe el día de hoy como está tu corazón Dios sabe el mes y lo que cambia y dice Jesús vengan a mí los que se sientan cansados, abriados, que no nos han ido a mí Hoy Señor Jesús le doy mi corazón vamos a tocar nuestro corazón y vamos a dar a Señor Jesús y ya Jesús, este corazón es tú tú lo hiciste de ese modo y de esa nada Señor Jesús, tú puedes hacer este corazón un momento le pido que tomes este corazón y lo harás tan diferente que le ve más fortaleza que le ve más doloroso que le ve más amado ¿Cómo están las amadas? A lo mejor está triste a lo mejor está sola siente su verdad, sin caer ese corazón necesita la palabra de Dios no hay mejores manos que la crece de Dios otra vez por eso tocar nuestro corazón y se lo vamos a entregar Señor Jesús, entregarlo como tú quieres apostí en el que es solo tu cuerpo que pasas en el corazón con tu Sagrado Corazón ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? ¿En lo de este hombre corazón? que la quarta tiene una celeridad ¿Sabes lo que hay? Yo Apoyo con angustia y su dolor Apenas puede avanzar Sus heridas a ganar no puede desear Sus caras pesan más Sus heridas a ganar no puede desear Y avanzar Deberto avanzar Piensar Deberto avanzar Deberto avanzar Deberto avanzar Iglesia de Jesucristo Adelante Pintor Deberto avanzar Sus heridas han ganado un hombre beso Sus cámaras que besan Se han cansado de intentar mi alza En el alza, en el alza ¿Dónde está mi corazón? En mi dolor Sus cadenas han ganado un hombre En mi dolor Esperanza es tu corazón en mi dolor Y que tú seas conmigo Espera a mí, Señor La venta, la vida y los fríos Después de todos mis niños Espera a mí, Señor ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? En mi dolor Sus cadenas han ganado un hombre En mi dolor Espera a ti, Señor Y que tú seas conmigo Espera a mí, Señor La venta, la vida y los fríos Después de todos mis niños Espera a mí, Señor Señor En mi dolor Señor Jesús, con esa verdad de razón Ven y salen a todos los estados A ti empezar a cesar las ardentes de nuestra vida Porque con un poco casa de nuestro corazón Nuestra vida cambia Cuando tu tucas el corazón con el de Dios Entonces un milagro sucede Un milagro sucede Queremos en Jesús que te roces con nuestro corazón Te pedimos que vencas y nos convierta en nuestra casa Renuevanos Renuevanos también en nuestro Señor Jesús Renuevanos bien a nuestros hijos A nuestros esposos, a nuestros amados Renuevanos bien también a mi Padrón Como el que trabaja, como el que paga, como el que paga Tocas un corazón Que acuérdate de paz y de oración Lo tocando en cada vez a presiones en Jesús Renuevanos y convierdemos En la nueva ocasión de la salvación A ver el otro templo que decía La iglesia Jesús Ya lo que tenía, me decidía, para volver a pensar Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Ya lo que tenía, me decidía, para volver a pensar Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de zeker Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo por la capacidad de reconciencia de verdad Sobre todo y needed El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. Como mi ereción, el salida de tu paz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. Ayudar a los señores, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. Ayúdanos, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. El salida de la voz, que se cuenta de su amor. El salida de la voz, que se cuenta de su amor, ser el que me dejó. Y es el verdad que en su vida sea nadie, nadie es justo, mi amante más, y es el verdad que en su vida sea nadie, nadie es justo, mi amante más, y es el verdad que en su vida sea nadie, nadie es justo, mi amante más, con Dios no me entiendes como te ahora no te llame a Dios los escribas y los dicejos en el alma que son la vida de Dios tu desprecio mi curo mi curo en el pan cero en el cielo en el cielo la ley de luces a la tierra a la tierra en el cielo 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 ¿Quién le da su vida? 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 ¿Quién le da su que nos cuesta tabaco pero que con tu ayuda hemos seguido la tabaco y tu te cumple gracias a Dios cuando vamos a ir tengo que empezar a sufrir siempre sabes a nuestro momento esa alegría de tu padre pero esa acertada empecé a descargar a los ojos y nos esperamos a pesar de cualquier a pesar de que palabras de referencia las cosas del padre no hay que ser siempre que te vayas en un grupo cada vez que te no hay que ser un hombre de mi y a los hijos y el amor que mi mamá sabe que el padre en la herencia lo que le pones con fe y da mi madre un día después la noche se bajó un país liberado y cada vacasó sobrevino tu grande la noche perdido sobrevino y el padre mi mamá y tu padre la noche podamos pa que mi mamá ese amor cambiaste de ser amigo pico 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 donde seno sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No tengas miedo 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 No digo de noche, besito y no me envía, no me escuches al oído, renaldo tu vida. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu alma. No tengas que no llegar a tu cuerpo, pero no voy a ganar tu vida. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu alma. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu alma. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No tengas que no llegar en tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No, no voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. No voy a ganar tu cuerpo, pero no voy a ganar tu cuerpo. Amén. 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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus cantos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus cantos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus cantos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus cantos. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles.